PANBICHE Por tu nombre en que amor no te preguntaba Y la puerta sin que se ella la tocaba De granita por tu amor desesperaba Yo llegué a la dirección que tu madre Por tu nombre en que amor no te preguntaba Y la puerta sin que se ella la tocaba De granita por tu amor desesperaba Y la puerta sin que se ella la tocaba Y la puerta sin que se ella la tocaba Y la puerta sin que se ella la tocaba Y la puerta sin que se ella la tocaba Y la puerta sin que se ella la tocaba Y la puerta sin que se ella la tocaba Y la puerta sin que se ella la tocaba ¡Uy! ¡Suenan bonito, Cris! Y la puerta sin que se ella la tocaba Y la puerta sin que se ella la tocaba Amor mío, dale, a la puerta sin que se ella la tocaba Amor mío, dale, a la puerta sin que se ella la tocaba ¡Ariéndanos los gallos, Miguel! ¡Bueno, Miguel! ¡Bueno, Miguel! ¡Bueno, Miguel!